De gloria, de exaltación a nuestro Dios, aleluya, toda la gloria es para ti Señor, aleluya, gloria a Dios Pueden tomar asiento por favor y en esta tarde el Señor puso una convicción muy fuerte en mi corazón Para que les hablara de Él, para que les hablara del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios es la, se le llama la tercera persona de la Trinidad Pero en realidad es una persona más de la Trinidad, no es la tercera, la Trinidad es una sola Y el Espíritu Santo no es el tercero de la Trinidad Es como que se lo pone en un tercer lugar Y escuché un comentario diciendo de que el tercer lugar no es muy bueno ¿Por qué? Cuando uno se acuerda, estamos en una competencia de fútbol ¿Sí? ¿Usted se acuerda quién salió primero? Quizás se acuerde de quién salió segundo Pero si le preguntan ¿Quién salió tercero? Generalmente nadie se acuerda Porque un tercer lugar es un lugar como olvidado, como postergado dentro de un orden Por eso no, el Espíritu Santo no es la tercera, no es el último de la Trinidad Él es uno de los tres que forman la Trinidad Divina ¿Cuántos entienden eso y me dicen amén? Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo Tiene una importancia fundamental en la obra de la Trinidad Divina El Espíritu Santo es demasiado importante en la vida de la Iglesia El Espíritu Santo es demasiado trascendente, imprescindible en la vida de los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces nosotros tenemos que entender la prioridad, la necesidad, lo esencial que es el Espíritu Santo para nuestras vidas Yo siempre cuento, yo hace aproximadamente 42 años que conozco al Señor Conocí a los 18 años y que saqué la cuenta que tengo 60 Conocí a Dios y estuve entre 10 y 12 años de mi vida cristiana Sin conocer la persona del Espíritu Santo Hablaba en lenguas, amaba a Jesús con todo mi corazón Yo conocí a Dios y realmente fue un antes y un después Fue un... me cambió la vida, me cambió el corazón, me enamoré de Jesús y me transformó la vida entera Esa fue una marca para mi vida, el antes y el después Y después tuve un segundo momento trascendente en mi vida cristiana Y fue cuando conocí al Espíritu Santo de Dios Y lo vivimos junto, esta experiencia junto con mi esposo Era como que no entendíamos, estaba velada la revelación de la persona del Espíritu Santo Entonces vivíamos una vida cristiana llena de amor a Dios Servíamos al Señor, hablábamos en lenguas Pero faltaba algo, faltaba algo en la victoria, faltaba algo en el poder No había poder, no había poder, no había power, no había unción No había milagros Usted hoy en día está viendo milagros en todos lados Y acá en la iglesia, gracias por la bendición de Dios Hay milagros todos los días Pero eso antes no era común Yo no sé, después de 8 o 10 años de mi vida cristiana Recién vi un milagro Lo pude ver, lo pude presenciar No era común Ni siquiera un dolor de cabeza, ni siquiera un dolor de muela No, 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 no era lo común En la vida cristiana ¿Por qué? Porque estaba faltando algo En el mundo cristiano Que era la revelación de la persona del Espíritu Santo Y hubo un nuevo tiempo que comenzó a nivel mundo No a nivel acá Argentina A nivel mundo Que fue más aproximadamente en el año 92, 93 En todos lados Empezó a brotar lugares Que traían la revelación del Espíritu Santo Los jujieres me pueden ayudar en aquel lado por favor Sergio Estábamos Brotó un tiempo maravilloso del Espíritu Santo aquí Donde fue una nueva revelación Empezaron los milagros Empezó un montón de cosas En Colombia En Centroamérica En China Aparecían fotos Aparecían experiencias La gente se caía Lloraba Empezaron los milagros Empezó un tiempo donde el Espíritu Santo Se empezó a hacer ver Como en el Pentecostés La gente empezamos a notar Y ahí fue que empezamos a conocer Al Espíritu Santo Y cambió todo A mí me cambió la vida Nos cambió el ministerio Después de conocer al Espíritu Santo Recién ahí nos hicimos pastores Porque empezamos a amar Y a tener un fuego Y una pasión Diferente Una unción Muy fuerte Y todo empezó a cambiar En nuestra vida Tenemos un antes y un después De conocer al Espíritu Santo De Dios Y a partir de ahí Comenzó una vida personal Con el Espíritu Santo Una amistad Una comunión Un conocer Más y más De esa persona Preciosa Jesús Jesucristo Habló muy bien Y habló demasiado Del Espíritu Santo Evidentemente Eran amigos Evidentemente El Espíritu Santo Era el que le traía Todo el poder A Jesús Cuando Él se hizo hombre Aquí en la tierra Estaba con Él Después lo resucitó Y Jesús habló muy bien Habló muchas veces Lo presentó Al Espíritu Santo De muchas maneras Y siempre muy Muy lindo Muy buena La forma En que Él hablaba Del Espíritu Santo Anoten para leer En sus casas Juan El Evangelio de Juan Capítulo 14 15 Y 16 Cómo Jesús Lo presentó Al Espíritu Santo Él decía En Juan Capítulo 6 En Juan Capítulo 6 Jesucristo Dijo Algo que A mí me Golpeó Cuando lo leí Por primera vez Y dice Jesús Palabras de Cristo Escúchenme bien Palabras de Jesús Decía Dijo Es necesario Que yo me vaya Para que pueda venir El Espíritu Santo A ustedes Si me siguen letras Con los versículos bíblicos Que Jesús Diga que es necesario Que puede haber Más grande Que Jesús Esté presente Que puede haber Más fuerte Que Jesucristo Esté Caminando Con Con la gente Aquí en la tierra Pero Él dijo Hay algo Mejor todavía Que ustedes Lo necesitan Acá Ustedes Lo necesitan En la tierra Y es el Espíritu Santo A ustedes Les conviene Que yo me vaya Al Padre Entonces Yo mando Al Espíritu Santo Para que usted Esté Para que esté Con ustedes Todos los días Hasta el fin Porque Él Va a traer Un montón De cosas De parte De Dios Padre Del cielo Mismo Y nos va a poner A nosotros Pero también El Espíritu Santo Y la comunión Y la comunión Con el Espíritu Santo Está limitada Para los hijos De Dios Porque Jesús Mismo dijo Les estoy hablando Del Espíritu Santo Dice El cual el mundo No puede recibir Porque no lo ve Ni le conoce Pero ustedes Pero ustedes Pero ustedes Que conocen A Jesús Ustedes Que me conocen A mí Decía Jesús Ustedes Que me conocen Ustedes Que están aquí Ustedes Que fueron salvos Ustedes Tienen Al Espíritu Santo Adentro de ustedes Y ustedes Sí pueden recibir La comunión La unción Y la presencia Del Espíritu Santo Quiere decir Que nosotros Como hijos De Dios Podemos tener Ese vínculo Esa relación Esa comunión Con el Espíritu Santo Con esa persona Maravillosa De Dios Que ustedes También puedan Tener un antes Y un después Conocemos a Jesús Un antes Y un después Y después Desde el momento Donde empiezan A tener Comunión Y revelación De la persona Del Espíritu Santo Les va a cambiar La vida Les va a cambiar El corazón Les va a cambiar La mente Les va a cambiar El ministerio Les va a cambiar La forma de orar Les va a cambiar Toda la vida Desde el momento Que ustedes Empiezan a tener Comunión Y amistad Con la persona De Espíritu Santo De Dios Cuantos dicen Amén Cuantos lo querrían Dale un aplauso Al Señor Aleluya 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 Les voy a hablar De alguna De las manifestaciones Más importantes Que tiene El Espíritu Santo Con nosotros En la iglesia Los más Tienen muchísimas Hace demasiadas Cosas en la iglesia Pero te voy a hablar Pero te voy a hablar De cinco En esta tarde La primera Dice que el Espíritu Santo En Juan Capítulo 6 Versículo 63 Dice El Espíritu Santo Da vida El Espíritu Santo Es un Es Dios Y su substancia Su esencia Es vida El Espíritu Santo Pone vida En todo lo que toca El Espíritu Santo Pone vida En todo lo que unge En todo lugar Donde está La presencia De Dios Él pone vida Por eso La primera Experiencia Que tenemos Los hijos De Dios Es la vida Espiritual Es el nuevo Nacimiento Nosotros Dice la Biblia Estábamos muertos En nuestros pecados Y en nuestros delitos Si estábamos muertos No entendíamos Nada No teníamos Sensibilidad A nada Nos parecía Todo lo mismo Nos parecía Andate arrodillado Para allá Y nos íbamos Hace 800 Ave María Y hacíamos No entendíamos Nada Hacíamos Lo que nos decían Que teníamos Que hacer Pero no capturábamos La vida espiritual No percibíamos Las cosas Espirituales No entendíamos Nada Porque estábamos Muertos En el Espíritu Nuestro Espíritu Estaba muerto No tenía vida Cuando vino El Espíritu Santo En el momento De conocer Al Señor El Señor Pone vida En nosotros Y díganme Si a partir De ese momento Es como que Se nos abrió Una ventana Espiritual Empezamos 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 a ver Cosas A sentir Cosas Empezamos A creer Cosas Empezamos A entender La Biblia Nosotros Como buenos Cristianos Como buena Católica Mi mamá Siempre tenía Una Biblia Guardada En la biblioteca Pero nunca Una lectura De la Biblia Porque no la Entendíamos Nos resultaba Cualquiera Que no conoce A Dios Y que tiene El Espíritu Muerto La Biblia Parece Aburridísima Un libro De historia Muy complicado Pero desde Que tenemos Vida Espiritual La Biblia Empieza A tener Vida Cuantos Dicen Amén Todos Los que Leemos Dice Jesús Mis palabras Son espíritu Y son Vida Entonces Empezamos A percibir Empezamos A tener Una vida Espiritual Dada Por el Espíritu Santo Pero no Solo Quedó Ahí Conocer Al Espíritu Santo Trae Vida Y trae Vida A nuestro Corazón A nuestra Alma Gente Que estaba Muerta En depresiones Muertas En angustia Muertas En vida Sin esperanza Sin fe No tenían Nada Es como Cuando conocemos Y el Espíritu Santo Empezamos A sentir Su presencia Es como Que empieza A ver Vida Adentro De nuestro Corazón ¿A cuántos Le pasó Esto? Me dicen Amén Vamos A tener Vida Nuestro Corazón También Recibe Una Vida Nueva Nuestro Cuerpo Dice en el libro De romanos Nuestro cuerpo Es vivificado Por el poder Del Espíritu Santo En nosotros Nuestro cuerpo Físico Es tocado Es vivificado Por el poder De Dios Señor Trae fuerzas Nuevas Vitalidad Nueva Sanidad El Señor El Señor Toca Nuestros cuerpos El Espíritu Santo Todo lo que Toca Tiene Vida Cuantos Me dicen Amén Todo Si vos Quieres Tener Más Vida Quieres Tener Esa Vida Abundante Que dijo Jesucristo Por lo cual Él vino Acá Tenemos Que llenarnos Del Espíritu Santo Él es El Espíritu De vida Todo Él Todo lo que Donde está El Espíritu Santo Hay vida Abundante Por eso Es tan Importante Que los Cristianos Aprendamos A llenarnos Del Espíritu Santo No vivas Una vida Cristiana Sin el Espíritu Santo O con poquito Espíritu Santo De tanto En tanto Una Remojadita En la Adoración Y Esa es toda Mi vida Esa es toda Mi unción Que yo recibo Búscalo Al Espíritu Santo Y vas a Experimentar Que lo mejor Que te puede Pasar Lo mejor Que te pudo Haber pasado En tu vida Cristiana Es conocer Al Espíritu Santo Y lograr Tener esa Comunión Con Él Él te Vivifica La vida El Espíritu El corazón El cuerpo Lo contrario Y lo que El enemigo Siempre Quiere Robar Y ataca Al Espíritu Santo Es siempre Con lo contrario Y lo opuesto Que es lo opuesto Al Espíritu De vida El Espíritu De muerte Es cuando Estamos Esclavizados El diablo Siempre Quiere Dice que Él vino Para matar Robar Y destruir Todo lo que Tenga Que ver Con la muerte De las cosas De la vida De las personas Ahí está El diablo Pero el que Saca Y venció Al Espíritu De muerte Es El Espíritu De vida Que es el Espíritu Santo Entonces no tiene Que haber Ninguna pizca De muerte Adentro de nosotros ¿Cuántos dicen Amén? Y si hay algo Que no está Bien vivo Adentro tuyo Búscalo El Espíritu Santo Y decirle Señor Necesito Que vivifiques Mi alma Mi corazón Mis sentimientos Mi fe Vivifica Mi cuerpo Vivifica Mi corazón Vivifica Mi espíritu No andes Con la antorcha Apagada No andes Con poco fuego Con un espíritu Dormido Si no tenés Que estar Con un espíritu Despierto Lleno del Espíritu Santo de Dios Lleno del Espíritu De vida ¿Cuántos dicen Amén? Segunda cosa Terrible Tremenda Que hace el Espíritu Santo en nosotros Dice en Juan Capítulo 14 Versículo 26 Dice Y el Espíritu Santo va a venir Y les va A enseñar Todas las cosas Los va a ayudar Les va a recordar Los va a guiar Los va a ayudar Pero fundamentalmente Nos va a enseñar El Espíritu Santo vino Para traernos Entendimiento Para traernos Conocimiento De Dios Para hacernos Entender Las cosas Él nos va A enseñar Todas las cosas Que tengan que ver Con la vida Con la vida Eterna Con la obra De Cristo Con los milagros Con la vida Sobrenatural El Señor Va a traer A nuestras vidas Enseñanza Tenemos que leer La palabra Él no va A traer Nada Fuera De la palabra Todo lo que Él nos va a enseñar Está aquí Agua adentro ¿Cuántos me dicen Amén? Lee la palabra Metete Dejate que el Espíritu Santo te enseñe Te traiga Conocimiento ¿Cuántas veces Quisimos entender Las cosas espirituales Y no entendíamos Nada? ¿A cuántos le pasó Eso alguna vez? Pero ahora Cuando estamos En la unción Cuando estamos En la presencia De Dios Leemos la Biblia Y parece que tiene vida Parece que entiendo Todo Y encima de eso Parece que me habla A mí El Señor Nos enseña Te enseña Todo el tiempo Tiene que ver Con el conocimiento Tiene que ver Con el entender Las cosas Tiene que ver Con el tener luz Tener claridad En las cosas Cómo hacer Qué hacer Cómo son Cómo sigo Qué hago Todo tiene que ver Con la enseñanza Que da el Espíritu Santo de Dios Y Él enseña Y Él es el Espíritu De verdad Trae verdad A nosotros Él contrarresta El Espíritu De mentira Él es el que viene Y tiene que Limpiarnos Del Espíritu Del error Del engaño El Espíritu De mentira Los demonios Trabajan Con el Espíritu De mentira Y en los últimos Tiempos Con los que Estamos viviendo Ahora Hay demasiado Espíritu De engaño De mentira Espíritus De error Hay una historia En la Biblia Que yo anoté Por acá En segunda De crónicas Capítulo 18 Versículo 21 Una experiencia Donde hay Un demonio Donde dice Yo voy a bajar Y voy a traer Un espíritu De mentira Sobre ese Rey Y sobre sus Asesores Sus profetas Falsos Voy a traer Un espíritu De mentira Para hacerlos Errar Para hacer Que se equivoquen En todas las cosas El espíritu De mentira Te esclaviza Y el espíritu De verdad Te libera Cuantos dicen Amén Necesitamos Estar Depender Conocer Escuchar Ser enseñados Por el espíritu Santo Porque él es Un espíritu De verdad Él enseña Verdad Saca todas Las truchadas Las trampas El error El engaño Que es el engaño Es creer algo Que es mentira Eso es estar Engañados Tenemos que buscar El espíritu El espíritu De verdad ¿Cuántos me dicen Amén? En Juan Capítulo 16 Versículo 7 Dice que va a venir El espíritu Santo Nos va a ayudar Y va a venir Como consolador Va a venir A consolar Nuestras vidas Consolación Es lo contrario Al desánimo Es lo contrario Al desconsuelo Es lo contrario A la tristeza A la desesperanza Al desánimo A la desilusión A la tristeza Al luto El Señor viene A consolarnos A anestesiar Nuestro corazón A poner un vigor Nuevo Una esperanza La gente que pierde Que está en desconsuelo Que está en luto Que está en tristeza Que está en una depresión Esa persona Pierde la esperanza No cree en nada No tiene fuerzas Para creer en nada Ni en nadie Perdió las fuerzas Perdió la fe Perdió la esperanza Está en una Desesperanza En un desconsuelo Pero dice Que el Espíritu Santo Viene para Quitar eso De nosotros Y poner un espíritu De consolación Hay gente Que mezquina A su tristeza Y como Jacob Cuando le dijeron Que había muerto Su hijo Él dice Yo no quise ser Dice No quiso ser Consolado Hay gente Que prefiere Vivir en el desconsuelo Gente que prefiere Vivir En la tristeza En el luto Pero el Espíritu Santo Vino para traer Consolación Consuelo A nuestras vidas Si estás sufriendo El abandono De alguien La tristeza La separación De algo Dejale al Espíritu Santo Llenate del Espíritu Santo Y eso no lo vas a sentir Más Y vas a sentir Un consuelo Sobrenatural Lo vas a poder Explicar No Pero lo vas a sentir Porque el Espíritu Santo Está dentro de ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a experimentar El Espíritu de vida? El Espíritu de verdad Toda la enseñanza Que pueda venir De parte del Espíritu Santo Tenés que ser un entendido En todas las cosas Entendido en los consejos Entendido en las decisiones Dejate enseñar Por el Espíritu Santo Dejate traer Esas revelaciones Maravillosas Que Él trae A sus hijos Dejate consolar Consolar Por el Espíritu Santo De Dios No vivas En la oscuridad De la tristeza En la oscuridad Del desconsuelo Venite a la luz Del consuelo De las fuerzas nuevas De la esperanza Recuperen la esperanza Recuperen la fe A través de la consolación Del Espíritu Santo ¿Cuántos me dicen amén? Amén El Espíritu Santo También hay en el versículo Siguiente Versículo 8 Dice que Él viene Y trae convicción Él opera con convicción En nuestras vidas Nos da vida Nos consuela Nos enseña Y después dice Que viene a traernos convicción ¿Qué es la convicción? Es estar seguro De algo que estás creyendo No tener dudas Es estar convencido De algo Nos trae convicción ¿Convicción de qué? Y la Biblia aclara Y dice Convicción de pecado De justicia Y de juicio Toda la obra de Dios Nos trae convicción De pecado Díganme Díganme si antes Cuando uno comete Cuando uno comete un pecado Así entendemos lo que es pecado Así entendemos lo que es pecado Porque está el Espíritu Santo De Dios Si vos no tenés convicción Si vos no tenés convicción De tus pecados No tenés al Espíritu Santo Pero si vos tenés al Espíritu Santo Él te va a convencer De los pecados Los más grandes Y los más chiquititos Los más graves Y los menos graves Él te va a hablar Y va a traer convicción ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice que nos trae convicción De la justicia ¿Qué es eso? Es la justicia Que Dios nos da El perdón que Dios nos da A través de la cruz del Calvario A través de la obra Que Jesús hizo en la cruz Esa justicia ¿De dónde vino? ¿De dónde viene Que nosotros estemos convencidos Que Jesucristo En la cruz del Calvario Llevó nuestros pecados? Es por la obra Del Espíritu Santo Me trae una convicción De que Dios me perdona Por esa sangre Que Él derramó en la cruz Es esa convicción Que yo tengo Esa convicción Esa seguridad interna En tu espíritu Que a veces Ni siquiera podés explicar Esa convicción La trae el Espíritu Santo De Dios Si no la tenés todavía Pedile al Espíritu Santo Que traiga Esa revelación ¿Cuántos me dicen amén? Y después dice Convicción del juicio ¿De qué juicio está hablando? De que el diablo Ya fue enjuiciado De que ya fue vencido Es esa convicción ¿Quién nos explicó? No sé quién me explicó Pero yo sé Que Jesucristo Venció al diablo Y que lo sometió Y está sometido Bajo los pies del Señor Y que tiene que obedecer Al nombre del Señor ¿Quién me dijo? No sé Pero sé que es así Y por supuesto Lo experimentamos después Pero es esa convicción Esa convicción Y hay cristianos Que no tienen Esa convicción todavía Todavía le tienen miedo Al diablo Le dicen No, yo con el diablo No me meto Para que él no se meta Con el mío Es la mentira Más grande Que podés hacer Es lo más grande Que podés La mentira Que podés creer Si vos no te defendés Si no lo atacás Sos presa Más fácil todavía Para que él te ataque Pedir al Espíritu Santo Que te dé convicción Del juicio Que él trajo Sobre el mundo del infierno ¿Cuántos me dicen amén? Él trae esa convicción De pecado De justicia divina Por medio de la sangre De Cristo Y nos trae convicción Del juicio Que él ya hizo Al diablo Entonces tenemos Una vida de victoria Una vida de autoridad Una vida Donde venimos Quizás Oramos por los enfermos Liberamos a los endemoniados Y lo ponemos Al diablo en su lugar ¿Cuántos me dicen amén? Pero para eso Tiene que venir Esa convicción Del Espíritu Santo Decir al lado No le tengas miedo Al diablo Pedir al Espíritu Santo Que te revele La autoridad de Cristo Y la autoridad tuya Que el Señor Jesucristo Te la ha entregado Me dicen amén Y una quinta cosa Que hace el Espíritu Santo Es Ungirnos Y llenarnos De él Hay algo Es un milagro Pero pasa El Espíritu Santo Ungiendo nuestras vidas Nos sumerge Dentro de su divinidad Trae su poderosa presencia A nuestras vidas Y nosotros A partir de entonces Vivimos una vida Diferente Una vida en la presencia De Dios Una vida bajo la unción Del Espíritu Santo Con la unción Viene lo sobrenatural Con la presencia De Dios Empezamos a operar En otras dimensiones De victoria De milagros Del Espíritu Santo Tantas cosas Y muchas más Que el Espíritu Santo hace Pero por lo menos Que estas cinco cosas Puedan venir A nuestras vidas Llenarnos Llenarnos Con el Espíritu Santo Significa Llenarnos Del Espíritu De vida Del Espíritu De verdad Y de vida ¿Cuántos dicen amén? Llenarnos De la enseñanza Y del conocimiento Que trae Dios A través de nosotros Llenarnos De la consolación De las fuerzas De la esperanza No todos tenemos Que tener No sé Perder un ser querido Para decir Bueno venía A consolarme No Mucha gente Todos los días Por las pruebas Que pasa Por los dolores Que pasa Por los sufrimientos Que a lo mejor Tenés que atravesar Vos necesitas Vivir Bajo la presencia Del Espíritu Santo Y que el diariamente Esté trayéndose Consuelo Esa sanidad En tu corazón Esa esperanza Esas fuerzas nuevas Que está únicamente En la presencia Del Espíritu de Dios Poder recibir Esa convicción Si no crees Hay cosas que dudas Hay cosas que no estás seguro El que va a traer La convicción A tu vida Es el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Hablame Enseñame Tráeme esa convicción De vida Y que el Espíritu Santo Pueda venir Llenarte Y ungirte En esta tarde ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia Que nosotros tenemos La unción del Santo La unción del Espíritu Santo En nuestras vidas Y en cuántos lugares De la Biblia Dice que Él viene Y nos llena Con su presencia Dice la Biblia En segunda de Pedro Todas las cosas De la vida Nos fueron dadas A través Del conocimiento De Jesucristo Dice Las cosas de la vida Todas las cosas De la vida ¿Qué son las cosas De la vida? Todo lo que necesitas En la vida Para ser feliz Para estar completo No sé Casas Autos Economía Trabajo Familia Esposa Esposo Hijo No sé Salud Alegría Paz Bienestar económico No sé ¿Cuántas cosas Necesitamos Necesitamos Para la vida Aquí en la tierra? Dice la Biblia Todas las cosas De la vida Nos son dadas Por el conocimiento ¿Quién da el conocimiento? ¿Quién trae la convicción? ¿Quién es el que nos enseña Las cosas del cielo Y de la tierra? A través del conocimiento ¿Quién es el que nos hace Conocer a Jesús? ¿Quién es el que nos revela A Jesucristo? Dice que viene Por medio del conocimiento De Jesús Y en el versículo siguiente Dice Para que Participemos De su divinidad Y lo sobrenatural Todo eso viene Porque el Espíritu Santo Obra en nosotros ¿Cuántos quieren conocer Al Espíritu Santo? Más Si ya lo conoces Decirle Espíritu Santo La vida No nos va a alcanzar Para conocer Al Espíritu Santo La vida No nos va a alcanzar Para llenarnos Del Espíritu Santo La vida No nos va a alcanzar Para recibir Para recibir Para recibir toda la unción Que Él nos quiere dar ¿Cuántos quieren más? Pónganse de pie Y vamos a orar Yo quiero orar con ustedes No quiero terminar acá Quiero orar con ustedes Por favor Por favor si podés cerrar tus ojos Y poder pedirle al Espíritu Santo Y poder pedirle al Espíritu Santo Necesito Conocerte Espíritu Santo Necesito que vengas a mi vida Con tu presencia Necesito Dios mío Marcar una diferencia En mi vida espiritual Necesito tener esa pasión Ese fuego Esa verdad Si tu Espíritu se está apagando Está teniendo poca vida Decirle tú eres el Espíritu de vida Señor Yo quiero tener mi Espíritu Lleno de vida Lleno de fuego Lleno de pasión Quiero estar lleno de vida En mi cuerpo Quiero estar lleno de vida En mi alma Señor Que mi corazón esté lleno De la vida que viene de ti Espíritu Santo Quiero que me enseñes Decirle que te enseñe a salir Inclusive De los problemas Y las situaciones Que puedas estar viviendo Él tiene todas las salidas Él tiene todas las soluciones Decirle Señor Quiero aprender Enseñame Espíritu Santo Tú eres el Espíritu de toda verdad Sacame de toda oscuridad De mentira De errores De engaños Que pueda estar Enseñame Dios Enseñanos Dios mío Traenos convicción Convicción Esa seguridad Esa seguridad En Dios Esa convicción De los pecados Esa convicción Señor De tus justicias Eterna Por tu sangre Por esa cruz Esa convicción Del juicio Que ya hiciste Sobre el mundo Del infierno Oh chamanto La masaya Trae Espíritu Santo Trae Tu presencia Y tu unción A nuestras vidas Trae En esta Mándaro El Señor Trae En esta tarde Espíritu Santo Trae Espíritu Santo Levanta Tus manos Y dile Espíritu Santo Aquí estoy Bendita Persona De la Trinidad Vení Señor Vení Señor Por favor Llenar Nuestras vidas Llenar Nuestro Espíritu Nuestra Alma Nuestro Cuerpo Enseñanos Todas las cosas Para hacer Las cosas Bien Señor Y poder Caminar En tu voluntad En tus victorias En tus promesas Trae Espíritu Santo Tu presencia Júgenos Júgenos Hasta los huesos Mi Señor Júgenos Nuestros Pensamientos Queremos Más De ti Queremos Conocerte Más Señor El altar Está abierto Para el que Quiera pasar Aquí adelante Y buscar Una comunión Con Dios Un nuevo Tiempo Con el Espíritu Santo Un tiempo De revelación Del Espíritu De Dios Un tiempo De comunión Con el Espíritu Santo Señor Queremos De ti Poderoso Espíritu Poderoso Poderoso Espíritu Espíritu Poderoso Espíritu Santo Llénanos A todos Aquí Llénanos Espíritu Santo Llénanos Espíritu Llénanos Nuestras habilidades Nuestro carácter Ahora Señor Újenos O Llama Nadia Sí A la Masaya Más De ti Señor Más De ti Espíritu Santo Más De ti Rey De gloria Más Más Más